Bueno, yo soy Andrés Martínez. Ok, háblame un poco acerca de cómo fue el proceso de Río Un poco conocido con Monareta y su relación. Bueno, primero hablemos de ese proceso, pero su relación sobre todo con lo que se conoce como música del cundio. Vale, perfecto. Bueno, hacia el año de 2000, Camilo Zanabria y yo, Andrés Martínez, comenzamos a hacer una especie de improvisación musical a partir de géneros como los beats con breakbeat, a partir de géneros como el hip hop incluso, a partir de géneros como la cumbia, específicamente la cumbia que más nos gustaba en el momento, que era la cumbia desarrollada por Lucho Bermúdez, la cumbia desarrollada por Pacho Galán y asimismo la cumbia desarrollada por Andrés Landero. En ese momento teníamos un artista invitado, que hoy en día es conocido como el gran DJ Fresh. Digámoslo así que DJ Fresh es de esos DJs bogotanos de la escena que han experimentado con cualquier tipo de música, ¿cierto? Pero todo alrededor de pisarlos a tierra a través del beat. Entonces él fusionaba Jorge Velosa con los beats del hip hop, The Public Enemy, fusionaba techno con cumbia, en fin. Y pues nosotros el aporte fue más que todo como el lado más como de la producción, como de los filtros sobre estos beats, digamoslo así, los bajos a través de los subbases de la electrónica, de los sintetizadores. Nosotros empezamos jugando con el concepto de amalgama. Entonces de ahí parte como toda nuestra experimentación. ¿Qué es la amalgama musical para nosotros? Es coger la esencia del ritmo, por ejemplo, de la cumbia. Es coger la esencia rítmica y melódica de lo que hacían los acordeones. La esencia también melódica de lo que hacían las gaitas, por ejemplo. Y todo eso transcribirlo rítmicamente o musicalmente y asignárselo a otros instrumentos electrónicos o digitales, como por ejemplo sintetizadores, filtros. Y en ese orden de ideas trabajamos la amalgama con el upbeat de la cumbia, con la circularidad de la cumbia, con las texturas de bajos, por ejemplo los bajos del paseo vallenato incluso, pero también como con el brillo de los acordeones, de esas frecuencias agudas de las cumbias, de las gaitas, de los sonidos como, digamoslo así, brillantes como la huacharaca, ¿cierto? Y el upbeat también de los charles, de los hi-hats, que vienen como del swing de estas grandes orquestas, bien referenciadas con Pacho Galán o Lucho Bermúdez. ¿Por qué el interés en la cumbia? Siendo que fue, digamos, Colombia desgraciadamente es considerado un ritmo casquemuseo, digamos que tuvo una época esplendorosa hacia finales de los años 40, en los años 50 y parte de los 60, y ya en los 70 empieza a desaparecer, y prácticamente a partir de esa época no se graba cumbia. ¿Cuál fue el interés, aquí en Colombia, cuál fue el interés de ustedes como músicos jóvenes que estaban experimentando por este ritmo que se conoce como cumbia? Bueno, prácticamente nosotros obviamente teníamos siempre la referencia de la cumbia en las fiestas navideñas, la referencia de la cumbia en las fiestas de los tíos, en las fiestas, bueno, que tenían que ver de pronto en Semana Santa, cuando uno se iba por la costa, pues uno de alguna u otra manera relacionaba como el carnaval de Barranquilla, que bueno, venía desarrollándose desde febrero, entonces ya como que en Semana Santa quedan los estragos, ¿sabes? Pues, pero de todas maneras, por lo menos a mí me influenció mucho un tío abuelo que se llamó el tío Lucas, el tío Lucas, bueno, era un músico de conservatorio, él tocaba la trompeta, pero él era boyacense, pero así mismo el repertorio de la época de los 30, de los 40, pues era el swing, pero acolombianizado, ¿cierto? Con el porro, con las cumbias, entonces él tocaba en una banda municipal, tocaba en la banda de Guatavita, tocó también en la banda de Boyacá, y pues ahí prácticamente el repertorio que se tocaba era costeño, era del Atlántico. En mi familia se escucha mucha música costeña, más que todo música de Pacho Galán, Lucho Bermúdez, música como de Edmundo Arias, pero por ejemplo, Fresh, DJ Fresh, fue uno de esos DJs o artistas que nos ayudó como a reflexionar, digámoslo así, en eso de meter esto como con las nuevas tendencias, porque nosotros siempre lo veíamos desde el lado tradicional, desde el folclore, pero cuando lo empezamos a ver con los experimentos que él hacía, dijimos, tenemos que invitar a Fresh, y a partir de ahí fue que nos interesamos en hacer lo que tenemos hoy en día con Monareta. O sea que de alguna manera, ustedes como que decían, esto no se puede intervenir, de alguna manera, como que esto es así, y les costaba trabajo como decir, bueno, pongamos esta música y hagamos algo nuevo con ella. ¿Pasaba eso? Sí, yo me atrevo a decir que había muchas cosas, por esa época, por finales de los noventas, pues uno estaba generacionalmente más involucrado como con el rock and roll, ¿cierto? Pero también llegabas a tu casa, llegabas a las fiestas y no ponían rock, sino cumbia, o salsa, o música, pues caribeña, música tropical, ¿no? Merengue, todo ese merengue de los ochentas que llegó aquí a Colombia también fue fundamental, ¿no? Para el repertorio que nosotros comenzamos a desarrollar a comienzos del año 2000. Pero de todas maneras, el hecho de que los integrantes de Monareta pasamos como por estudios musicales profesionales, como que nos abrió la cabeza, y pudimos analizar la música, no solo desde su estructura, sino también de manera espiritual, ¿no? Entender como para qué es la música, para qué sirve, y finalmente la música sirve también como para expresarse, no solo para analizarla técnicamente, o para demostrar, no, pues mira, yo toco los géneros de mi región, sino también como para experimentarla, para manipularla, para jugar, como sin ningún prejuicio. Entonces, de alguna u otra manera, eso fue lo que hicimos con la tecnología, ¿no? Por eso nosotros empezamos a jugar con beats, con géneros como el breakbeat, géneros como incluso el drum and bass, porque por esa época estaban empezando a llegar bandas como East and Up Foundation de Inglaterra, ¿no? Con estos chicos bengalís, pues, radicados en Londres. Entonces nosotros dijimos, hey, se está haciendo drum and bass con música de la India. Aquí en Colombia ya había una referencia muy importante, que era el bloque de búsqueda, pero también Side Stepper tenía ya una fuerza muy grande hacia el año 2000. Ellos estaban haciendo drum and bass con salsa. Nosotros dijimos con Fresh y con Camilo, pues, ¿por qué no hacemos cumbia con electrónica? ¿Cierto? Puede ser interesante, como sin ningún prejuicio comercial. Y nos dimos cuenta que sí, que era fácil manipularla, pero al mismo tiempo era una responsabilidad interesante, ¿no? Porque por una parte no quieres ni respetar el folclor, ni pues el repertorio tradicional colombiano, pero por otra parte, como joven quieres como mirar a ver qué pasa, ¿no? Y fue así como empezó a surgir todo este rollo de las nuevas tendencias. Bueno, hay otra cosa importante y es que me parece a mí que cuando uno, tú estuviste un tiempo viviendo en Estados Unidos, hay una cosa y es que cuando uno sale y vive en otro país, como que se da cuenta y dice, oye, realmente lo que nosotros tenemos para mostrar es esto, ¿sí? Sí, de acuerdo. O sea, que algo que aquí podía ser muy cotidiano y no le parábamos bolas como la cumbia, que uno la escucha en diciembre en todas partes, en busetas, en los buses, en los taxis, en los supermercados, con la cumbia, pero que cuando tú estás un tiempo viviendo afuera, como que dices, la gente empieza a volver a interesarse por la cumbia. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia de, digamos, desde la lejanía, escuchar y volver a mirar, y a revisionar, digamos, este fenómeno llamado cumbia? Claro. Bueno, hacia el año de 2004, con Monareta ya teníamos un álbum, prácticamente, ese álbum se llamó Electroncho, y ese álbum ya tenía amalgamas, ¿cierto? Amalgamas sonoras de música tropical electrónica, en esencia, la cumbia. Nosotros nos fuimos para Brooklyn, estuvimos viviendo allá entre el año del 2004 y el 2008, y entonces allá visitamos una feria conocida como el Latin Alternative Music Conference. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que gente llegaba de México a esa feria, gente llegaba de Argentina, gente llegaba de Chile, ¿cierto? Pero en ese momento la electrocumbia, digámoslo así, no era tan popular como lo es, por ejemplo, en el 2010, o en el 2011, o en el 2012, sino que uno estaba empezando a ver como los primeros, digamos, los artistas internacionales que venían, como Toy Selecta, como el Instituto Mexicano del Sonido, entonces uno se da cuenta que la gente como que lo bailaba, ¿cierto? Por ejemplo, en esas ruedas, en esas ferias, perdón, lo bailaba, lo apreciaba, los promotores estaban detrás de los demos, ¿cierto? Nos pedían ahí, ustedes son de Colombia y están haciendo esto como con electrónica, con cumbia, entonces, por el lado de la industria, sí. Espera, te veo que me estás a... Bueno, vuelven a contar entonces eso. Listo. Bueno, hacia el año de 2004, con Monareta ya teníamos un primer álbum, conocido como Electroncho, este Electroncho ya exponía esas amalgamas sonoras entre la electrónica, la cumbia y la música tropical que tanto nos gustaba en el momento. Nosotros llegamos a la ciudad de Brooklyn y pues allá empezamos a tocar en bares, en galerías de arte, bares como Galápagos, por ejemplo, en Manhattan tocábamos en SOBs, tocábamos en pianos, tocábamos en el Lower East Side, ¿cierto? En donde tocaban bandas de música electrónica, DJs de música electrónica, DJs de Berlín, del sello Compact, DJs de, bueno, de Estados Unidos, de México. Y bueno, hacia el verano, todos los años siempre se celebra el Latin Alternative Music Conference y fue ahí en donde, pues como que empezamos a relacionarnos con otros artistas de otras latitudes que estaban haciendo cosas similares, como por ejemplo, Toy Selecta o el Instituto Mexicano del Sonido. Estamos hablando ya más o menos de todo el año 2005, en donde ya veíamos como una escena consolidada de DJs que hacían cumbia con electrónica. Había también fiestas organizadas por mexicanos, conocidas como Fresa Salvaje o en ese momento una revista llamada Ocio Cosmopolitán, que hoy en día es New York Remezcla. Entonces ellos hacían las primeras fiestas con nosotros. Entonces ahí nos dimos cuenta del interés que había de la industria, ¿sí? Por toda esta música. Y justo en el Latin Alternative Music Conference tú veías promotores de sellos como Luacabop, sellos como Putumayo, sellos como National Records que estaban interesados en esos experimentos. Entonces para nosotros era muy interesante ver no solo cómo la gente de la industria pedía nuestros demos, sino también cómo los, el público, ¿no? Ya sabes que el público neoyorquino, el público de Brooklyn, de Manhattan, de Queens, de todo, es como muy variado, ¿no? Tú veías a gente de Polonia bailando al son de la electrocumbia, veías gente pues de México, de Puerto Rico y también está como toda esa esencia del alma latina, ¿no? Entonces, claro, la cumbia pues de alguna u otra manera ya pues es un género internacional, ¿sí? Como el rock o la salsa con diferentes interpretaciones, pero en ese momento de la historia, como te digo, entre el año 2004 y 2006 uno ya estaba empezando a ver un interés por las nuevas tendencias y los nuevos tratamientos de la cumbia. Ajá, o sea que de alguna manera la que tiene la cumbia, por ejemplo, que no puede tener otros géneros. Pues me refiero un poco a un baile, que es muy fácil. Claro, bueno, para mí de las, de los elementos más importantes de la cumbia pues obviamente es esa circularidad y ese sentido de comunidad, ¿no? Pues uno la salsa, la baila como con la chica, ¿cierto? Estás ahí pegadito, la onda, el merengue también con la chica, tal, tal, pero con la cumbia suele pasar algo muy interesante que es el rito de la rueda de la cumbia, en donde no tienes que tener pareja para estarla bailando, puedes estar abrazado dando las vueltas. Entonces, para mí la rueda de cumbia, digámoslo así, es ese fenómeno, digámoslo así, que tiene la cumbia que hace que sea como más, más comunitaria, no sé, por algún motivo. Incluso también su circularidad, ¿cierto? La circularidad rítmica, ¿cierto? Que esa circularidad prácticamente es lo que siento que heredamos como del África, ¿cierto? Esa idea de que es como arrastrada, ¿cierto? Y no tan balseadita o tan, digamos, en el dos cuartos que podría sonar a música norteña o cumbia de pronto de Argentina o cumbia chilena o incluso la cumbia mexicana, que es un poquito como cuadrada. Cuando la cumbia colombiana es mucho más circular, más arrastrada, la asocias más como, no sé, como a la comunidad, como la, también como a la esencia de la cadencia, ¿cierto? Como a la esencia de, no sé, también como del mar, yo creo, que tiene como ese va y ven. Sí, bien interesante todas estas reflexiones abstractas porque eso mismo me decía Juancho Nieves que un francés le había dicho alguna vez que lo escuchó a él que era un grupo que se llama Juancho Nieves y la tribu Balají. Sí, 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 claro. Cuando se tocan con cañitas es que se desrofinada. Claro. Y él me decía, me hablaba lo mismo del mar. Sí, ¿hay algo raro que tiene la cumbia? Sí, sí. Es una cadencia única, digámoslo así, que es muy fácil de bailar y que es como un poco hipnótica en el sentido de lo que es hipnótica porque hipnótica es hipnótica, ¿no? Es como hipnoauditiva. Sí, claro. O sea, inmediatamente quiere moverse, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablemos un poco entonces de lo que tú sientes, digamos, yo siento por ejemplo que aquí en Colombia ha habido una, no sé, un descuido, algo raro que pasa con la cumbia porque la cumbia explotó. Como hablábamos en los años 50 y 60, los mexicanos se apropiaron, yo cuando digo se apropiaron no quiero decir que me la robaron, sino que la apreciaron tanto que la apadrinaron, digámoslo así. Los peruanos lo hicieron lo mismo, en estos momentos los chilenos y los argentinos también lo están haciendo y aquí en Colombia como que no, yo pensé que iba a arrancar de pronto lo que te decía, un movimiento de gente joven que de alguna manera dijera la cumbia es colombiana y nosotros tenemos la herencia, llevamos eso, no en la sangre pero sí en, digamos, en el contexto donde nos tengo que hacer ahí está toda la información sobre la cumbia pero el músico colombiano hay veces que o no se atreve o se avergüenza o no le gusta la cumbia, tú has analizado esto de alguna manera, hay algún tipo de teoría, algún tipo de idea, ¿qué pasa con eso? Bueno, digamos, bueno, desde mi punto de vista lo que yo siento es que, bueno, por una parte a una muy baja escala hay mucha gente interesada, ¿no? en la parte teórica, en la parte de la investigación, en la parte de la interpretación, de la creación, de la fusión y pues de una expresión moderna de la cumbia, ¿no? ya sea con el uso de tecnología, digamoslo así, con beats, con electrónica, o sencillamente con la reinterpretación de la cumbia, ¿no? ya sea como la orquesta tradicional o por ejemplo como lo hace el cuarteto de saxofones con el maestro Aguilar, ¿cierto? que ellos tocan el repertorio, por ejemplo, de Lucho Bermúdez pero no a una gran escala como lo haría una orquesta de salsa, digamos, con su repertorio, ¿no? Entonces, por una parte siento que la radio, ¿no? y el mismo público colombiano se ha apadrinado de otros géneros como la salsa, pues siguen creyendo más en el vallenato, ¿no? El vallenato de todas maneras arrasa en la costa, en la radio, de todas maneras hay fiestas, hay celebraciones, ¿cierto? en donde uno oye cumbia, en donde uno escucha la música tradicional pero por lo general siento que no es una cuestión como de vergüenza, digamos, uy, no, si yo sigo escuchando la música de los abuelos o digamos esta música tradicional sino es como 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 un escepticismo como que ya no creen, digamos, en como la esencia musical colombiana que para mí siempre va a ser la cumbia, que va a ser siempre ese lamento sambo, ¿cierto? planteado por por el maestro Adolfo Pacheco, por ejemplo, o ese sonido de gaitas, de los gaiteros de San Jacinto, de los bajeros de Sinú, o por ejemplo esa música como también espiritual, ¿no? interpretada por cantantes como Totó la Mompocina. Entonces yo siento que la gente debería apoyar mucho más eso, debería ser como mucho más consciente y apropiarse de eso porque pues finalmente también nos identifica como colombianos y como músicos colombianos pues por lo menos yo siento como más sabor que eso, que por eso que no sé, que una canción de Salsa, de Héctor Lavoe, o... Entonces siento que por una parte también los medios no como obligación, es muy difícil obligar a alguien, pero por ejemplo si en Argentina o en México la música mexicana o argentina surgió fue porque también hubo como una imposición del Estado, ¿no? Ustedes tienen que pasar música de acá, ustedes tienen que pasar música de Argentina, música de México en la radio, entonces yo creo que aquí en Colombia pues además del vallenato deberían pasar mucha más música pues como la cumbia o como el merecumbe o como el porro, en fin. Yo sí siento que ha habido algo de apatía en algunos músicos, en ser un poco más atrevidos, en tomar la rienda y en decir vea, esta es la música colombiana, actualizarla sin miedo, intervenirla y decir vea, esto es lo que tenemos nosotros para mostrar para el mundo, podemos hacer rock, podemos hacer reggae, pero también hay que hacerlo digamos en un estilo colombiano y el patrimonio está ahí, es como una herencia que uno desperdiciara, siento yo, ¿no? Sí, claro, pues mira, para mí así como hubo un Muddy Waters en el delta del Mississippi hay unos gaiteros de San Jacinto en los Montes de María y sencillamente hubo una transición muy bonita entre los sonidos de la gaita, ¿cierto? hacia los sonidos del acordeón y pues obviamente fue a través del acordeón en que empezó como a surgir esta especie de, no de división pero sí como de varias trochas, ¿no? Por un lado pues el paseo vallenato, ¿cierto? que también Landero lo interpretaba, por un lado, por otro lado la puya, ¿cierto? por otro lado el merengue entonces fíjate que de esos tres pues obviamente como que el paseo empezó a coger más fuerza luego pues fue como aceptado también por las compañías discográficas y ya bueno todo el vallenato con sus, bueno, derivados, en fin y en ese orden de ideas pues como que el vallenato listo como que opacó un poquito también a la cumbia, ¿no? a la cumbia sabanera por ejemplo entonces en este orden de ideas a veces esa apatía pues definitivamente puede ser generada incluso por las compañías discográficas, ¿no? y eso es lo que uno ve también como en la radio, ¿no? un poquito como que bueno ¿por qué cogemos este reggaetón de de qué sé yo Daddy Yankee y por qué no volvemos a programar el general que era uno de los precursores pues de toda esta música ¿cierto? a través de Panamá que luego se difunde por todo Centroamérica Caribe hasta llegar a Puerto Rico en fin entonces es como que ya todo el mundo se olvidó del general ya los DJs se olvidaron del general los disc jokies de las radios entonces como que se enfocan en lo en lo contemporáneo en lo del presente digámoslo así entonces también es un poquito eso como olvidar el pasado olvidar como las raíces ¿no? entonces volviendo a Carlos Vives yo creo que el gran la gran apuesta de él fue como involucrar incorporar esos sonidos de la gaita ¿cierto? a pesar de que él tenía como escalona ¿cierto? impuesto por sus productores por los ejecutivos de la telenovela etcétera pues él él tuvo también la asesoría de grandes músicos entonces digamos que esa fue la gran apuesta de él asesorarse como con buenos músicos ¿no? el mismo Iván Benavides el mismo Teto Campo ¿cierto? del Papa Gilbert Martínez Maite Montero ¿cierto? entonces pues yo creo que todos ellos como que reunían pasado y presente ¿cierto? como que todos ellos manejaban muy bien el folclor pero así mismo eran gente muy actualizada gente que estaba viajando por ejemplo con el bloque de búsqueda pues Iván Benavides viajaba a festivales en Europa ¿cierto? alternando con bandas de música electrónica del momento o bandas de fusión de world music supuestamente entonces digamos que yo creo que todo ese conocimiento que ellos traían de sus giras también fueron incorporados al concepto Carlos Vives y ahí fue en donde se dio un gran disco conocido como La Tierra del Olvido ¿no? incluso pues si nos vamos más atrás y si vemos el vallenato como una especie de digamoslo así como de música popular equiparándolo con el rock ¿cierto? por ejemplo Génesis ¿cierto? en los 60's grupo aquí colombiano empezó también como a hacer fusiones ¿no? ellos tenían una versión de la cumbia cienaguera ellos tenían como versiones ahí como cumbieras como vallenateras pero también muy rockeras entonces yo creo que había músicos que se estaban arriesgando así mismo en los 80's La Tribu 3 La Tribu 3 era una banda que estaba empezando a hacer como esos experimentos tipo Motown pero acá en vez de meterle pues brases mucho más occidentalizados o arreglos de cuerda tipo no sé Earth, Wind & Fire o tipo Stevie Wonder pues los tipos se estaban metiendo era no sé le metían como brases pero de pacho galán le metían percusión con llamador ¿cierto? con el alegre entonces fíjate que ha habido experimentos interesantes pero se han opacado por ejemplo pues en los 80's obviamente había otras bandas que sonaban más en radio a nivel local como de pronto Compañía Ilimitada ¿cierto? y pues en esa época los jóvenes pues también eran más amarrados con el pop anglo con la música de los 80's de no sé que venía de Estados Unidos de Inglaterra entonces también sí, o sea sí a muy poca escala siempre ha habido músicos muy interesantes pero fue Carlos Vives como al que le sonó la flauta también ¿no? Sí, sí esa historia está luchada bueno por último para terminar esperanzadoramente porque sí, claro claro obvio claro sí, no totalmente sí, sí, sí lo que puedes ver en RCE lo que puedes ver en Calcón no me refiero a eso pero sí me refiero a que sigue habiendo una escena así sea pequeña o a realidad pero suficientemente buena o para mantener para pensar que si hay una renovación de la música que se pueda considerar colombiana y a la vez moderna ¿y crees que estamos en un buen momento? bueno, en este momento bueno, en este momento siento que Colombia y la música digámoslo así colombiana está pasando por un gran momento no sólo por la variedad de experimentación que hay sino también por la variedad digámoslo así de ruedas de negocios a la que estamos digámoslo así relacionados los artistas ¿no? recientemente a pesar de tener música de nuevas tendencias a pesar de tener músicos cada vez como mejor preparados ¿cierto? antes pues los músicos eran sólo aficionados pero ahora los músicos también hacen un esfuerzo por investigar ¿cierto? por viajar por las costas por el sur de Colombia oriente, norte en fin todas las regiones como investigando mucho más allá sobre la música colombiana en general ¿cierto? además de eso pues también gracias a los esfuerzos de programas de emprendimiento no sólo del Ministerio de Cultura sino también de la Cámara de Comercio organizaciones como la Red Lat ruedas de negocios como Circular ¿cierto? hemos podido como conocernos también ¿sabes? antes sí los músicos de Bogotá estamos acá en Bogotá o los músicos de la costa están en la costa o los músicos de los llanos a través de esas ruedas nos hemos podido conocer todos y hemos podido como valorar el talento ¿cierto? de todos los intereses de todos y no sólo eso sino también el interés de la comunidad internacional el interés de la prensa el interés de los directores de cine de documentales de las compañías discográficas independientes entonces hoy en día vienen muchos productores a Colombia directores de festivales gente de radio de prensa publishers ¿cierto? interesados en lo que está pasando en Colombia no sólo con la electrocumbia o con el nuevo repertorio cumbiero digámoslo así sino también a nivel institucional estamos recibiendo como mucho más apoyo y yo creo que eso nos va a servir como plataforma para seguir componiendo para seguir generando repertorio para seguir generando capital intelectual porque fíjate que todo este sentido de emprendimiento que estamos desarrollando todos los músicos actuales aquí en Colombia también nos va a permitir dejar repertorio nos va a permitir dejar no sé material que luego nos va a traer regalías ¿cierto? así como a los pintores les entran regalías por las ventas de sus cuadros en el exterior como a los escritores o como a los directores de cine o a los músicos pues de música más digamoslo así con mayor alto grado de difusión también a los músicos que hacemos nuevas tendencias nos va a llegar la frauta yo creo entonces en ese orden de ideas tenemos como más más facilidades para conectarnos ¿no? ¿y hay una recepción en los conciertos ¿buena recepción por parte del público? claro bueno aquí en Colombia obviamente estamos como en un proceso de seguir educando al público ¿cierto? estamos siguiendo con ese proceso de educar al público a las nuevas tendencias a las nuevas experimentaciones pero en Europa en Estados Unidos en países como México en países como Canadá incluso en Asia vemos el resultado en muchas bandas y agrupaciones contemporáneas ¿no? por decirte así hay proyectos muy bonitos como los proyectos de El Frente Cumbiero Onda Trópica Puerto Candelaria orquestas como La 33 que a pesar de tener salsa pues siguen siguen como de alguna u otra manera reinterpretando el repertorio salsero pero asimismo siento que esto mismo y el hecho de que haya más bandas y más músicos jóvenes metidos en esa idea y como diciendo esta gente la ha logrado sumémonos como a esa masa yo creo que eso es lo que nos está ayudando la resonancia a nivel internacional y a nivel global ha sido muy positiva ahora la gente programa cumbia programa electrocumbia programa nuevas tendencias y además no solo la programa sino también la interpreta podemos ver grupos de cumbia de estadounidenses en Estados Unidos tocando cumbia en los bares podemos ver grupos de cumbia o de electrocumbia o de nuevas tendencias en Australia como los cumbia cosmonauts en Francia hay mucha gente interesada en todo este cuento de la cumbia sobre todo también en todo lo tradicional en Andrés Landero en Aníbal Velázquez en Calixtochoa Alfredo Gutiérrez los corraleros del Mahahual bueno en fin todas estas agrupaciones que aquí fueron grandes cierto y que uno sigue respetando y que hoy en día afuera hacen giras o sea Aníbal Velázquez hace más giras afuera que aquí en Colombia la sonora dinamita en México hace muchas giras creo que vendrán una vez cada 10 años a Colombia entonces yo creo que estamos pasando por buen momento corte conmigo 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 Gracias.